Bienvenidos a más a nuestro canal de Unabogado contra la Demagogia y efectivamente la audiencia provincial de Barcelona ha dejado en libertad a Dani Alves y todo esto, yo digo mi opinión y es lo que dice la sentencia, todo esto es porque la denunciante mintió no vais a escuchar esta versión en los medios de manipulación masiva, porque como sabéis manipulan, ninguno os va a contar que la denunciante mintió y que por eso la pena es tan baja como 4 años y medio y que por eso han dejado en libertad ya a Dani Alves, no se si habrá salido o estará para salir lo voy a explicar ahora, confianza eso si, pero bueno vamos a verlo todo en este vídeo ya que creo que de verdad el tema de Dani Alves ha sido un tema de gran interés en España porque era una persona, un futbolista, un deportista muy conocido y el tema ha sido muy 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 extraño ¡Vamos a ello! Bien, efectivamente la audiencia provincial de Barcelona acaba de dictar un auto hace escasos minutos por el cual deja en libertad a Dani Alves vamos a explicarlo en breve ese auto, pero antes yo voy a dar mi opinión y mi opinión es que la sentencia dijo que la denunciante mintió y lo explica claramente, porque además es que quedó grabado, esto ya no es una cuestión subjetiva, quedó grabado por las cámaras os lo voy a volver a explicar aunque ya hice un vídeo que tiene muchísimas vistas y que la mayoría pues ya supongo que lo habréis visto pero con eso y con todo quiero explicarlo para que se vea por qué está ocurriendo eso porque así entenderemos que de aquellos barros vienen estos lodos y tiene explicación en los medios de manipulación masiva no os van a decir que la denunciante mintió, ni un solo medio os lo va a explicar y yo os lo explico porque tengo la sentencia bien, os voy a pedir como siempre que me dejéis un like, un like bien grande, así, bueno son todos iguales ¿no? y luego por supuesto comentarios, me interesa mucho leer lo que pensáis en un caso tan extraño como este no os olvidéis de dejarme vuestro comentario, fijaos, antes de entrar en la libertad en la que queda Dani Alves a partir de hoy fijaos lo que dice la sentencia, como os digo os dejo abajo el enlace a la sentencia dice esta sentencia en la página número 27 que la cámara de la discoteca Sutton grabó lo siguiente hora 3.24 el acusado abraza a la denunciante, le acaricia el pelo y le baja la mano hacia la espalda así en tres o cuatro ocasiones hora 3.26 nuevamente el acusado acaricia el pelo a la denunciante hora 3.28 se ve más interesado aún al acusado hora 3.29 el acusado toca los glúteos de la denunciante de modo voluntario hora 3.32 siguen bailando el acusado y la denunciante y le toca nuevamente los glúteos a la denunciante tras ello la denunciante sigue bailando y se da la vuelta nuevamente bailando unos segundos con el acusado y en la hora 3.38 están muy próximos ella le pasa el brazo por los hombros al acusado y a través de los brazos de él y él vuelve a tocarle los glúteos después se hace lo que se denomina perreo y que este tribunal aprecia y esto está grabado todo esto está grabado posteriormente ella aproxima su zona posterior a la zona anterior del acusado y se observa claramente esto grabado con la cámara posteriormente hora 3.42 el acusado se retira hacia la suite donde está el baño y la denunciante va detrás de él y acude al baño de la suite y dice la sentencia estoy leyendo la sentencia todo eso queda grabado es que ha quedado grabado sabéis contrastando la versión de la denunciante con lo registrado en las cámaras de seguridad podemos concluir que no coinciden las versiones no se aprecia en las cámaras como dice la denunciante que hubiera ningún tipo de incomodidad ni por parte de ella ni de sus amigas ni que la denunciante no se encontrara a gusto con Dani Alves o que no acepte o no tenga voluntad de seguir de fiesta con las personas que acaba de conocer se la ve participar en el baile con el acusado de la misma manera que lo harían cualesquiera otras personas dispuestas a pasárselo bien e incluso se puede apreciar entre ellos una cierta complicidad de ahí que no parezca razonable la versión de la denunciante conforme a que acudió a hablar con el acusado a la zona del baño por miedo a que después de la discoteca estos chicos pudieran seguirles y hacerles algo a ella y sus amigas y más que vaya a hablar con él dos minutos después de que éste se haya ido más bien parece un acuerdo previo de ir uno después de otro ni es coherente con lo que hemos observado en los vídeos ni es lógico atendiendo a la cantidad de personas existentes en la discoteca incluidos personal de seguridad o a la posibilidad de acudir a la policía al salir de la discoteca concluimos que la denunciante acudió voluntariamente a la zona del baño de la suite con el propósito de estar con el acusado en un espacio más íntimo y que desde el lugar donde se encontraba podía saber que se dirigía a un espacio cerrado posiblemente un baño tal y como se desprende de la prueba documental aportada por la defensa donde se puede observar el interior desde donde accedió la denunciante llegados a este punto dice la sentencia debemos plantearnos qué consecuencias tiene haber observado que la declaración hasta este momento de la víctima no se compadece con lo observado en las cámaras de seguridad del establecimiento bueno podéis leerlo vosotros en definitiva la realidad es que la sentencia es condenatoria porque se dice que luego en el baño ella pudo arrepentirse no querer que se hiciera lo que se hizo y entonces estamos ante el delito lo que pasó en el baño nadie lo sabe porque ahí no había cámaras pero que ella ha mentido si se sabe porque ella ha declarado unas cosas y la cámara que les ha grabado establece otras cosas y eso sí es objetivo así ha impuesto la pena mínima cuatro años y medio es lo mínimo prácticamente bueno podría haberle puesto cuatro años lo mínimo que le pueden poner y la excusa la excusa es bueno pues que él le ha dado los 150.000 euros y ha habido una reparación del daño que eso no se lo cree nadie que tenga una formación jurídica dicho esto hoy la audiencia provincial de Barcelona ha dictado un auto por el cual deja en libertad provisional a Dani Alves bajo fianza de un millón de euros y siempre que entregue los dos pasaportes brasileño y español vamos a ver ahora lo que significa esto y por qué entregue los dos pasaportes y con orden de alejamiento de la denunciante esto es lógico y es correcto porque lleva 14 meses en la cárcel sin una condena firme porque esto al final está recurrido es decir no tiene una condena firme y este señor está en prisión provisional y la prisión provisional es o bien para que no destruya pruebas ya no puede destruir nada o para que no se fuge se entiende que no se va a fugar porque es una persona muy conocida y ahora encima no tiene pasaportes con lo cual es difícil que se fuge y ha dejado la fianza de un millón de euros y jurídicamente es impecable ¿qué es lo que ocurriría? si posteriormente la condena se confirma o se agrava Dani Alves tendrá que volver a prisión pero ya no será como prisión provisional ya será para cumplir lo que le queda de condena porque lleva 14 meses vuelvo a insistir en prisión provisional y falta mucho todavía para la sentencia firme porque tenemos que ir primero a que haya un recurso que se tiene que resolver y esto va a tardar bastante tiempo dicho esto vuelvo a insistir es un tema extraño 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 ella ha mentido él también mintió tres veces o cuatro porque cambió la versión y nos encontramos con que en mi opinión libertad que se va a encontrar a partir de mañana es lo lógico que esté porque no hay una sentencia firme que le condene y esto es así ¿un millón de euros es mucho dinero? pues bueno es mucho dinero depende para quién para él no es mucho dinero para mí sería imposible tiene que ser a tocateja en metálico ingresado en la cuenta del juzgado pero bueno las fianzas van en función de quién es la persona que tiene que depositarlas por tanto no es lo mismo que sea él o que sea yo bueno compañeros dejadme en los comentarios como os he dicho a ver qué os parece todo este tema un fuerte abrazo a todos miembros del canal si os gusta mi contenido miembros es lo que más pueda apoyar y además ya sabéis que a los miembros del canal a todos les contesto los emails y me podéis escribir y bueno pues un fuerte abrazo como siempre y nos vemos en siguientes vídeos ¡Gracias!